¿Acaso será esta la mejor intro de youtube? Nah, mentira, que onda muchachos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien Bueno, presten mucha atención que les voy a explicar como tienen que hacer el truco, el bujecito Que les voy a enseñar, primero vamos acá a combate, acá a torneo, bueno esta opción te va a saltar solamente si estás en PC Continuamos, y yo recomiendo que elijan a Johnny Cage, a Jonathan Jaula Obviamente si ustedes tienen un personaje que lo saben usar bien, agarren a su personaje preferido o favorito Pero yo recomiendo a Johnny Jaula porque, van a ver por qué Y ponemos en novato, modo petón, modo manco, listo El truco consiste en lo siguiente, tenemos que hacer la pelea secreta contra Jay Clásica Para eso tenemos que hacerle dobles flowes a Jansun y una fatality Pero anteriormente a eso tenemos que acumular 3 flowes y 3 fatalities Así que voy a mostrar como hacer los flowes de victory fácil Ahora la man quedó, no me pegan, por eso puse el novato Porque la máquina casi está quieta Hacemos este movimiento que es adelante, XX Y el puñetazo que no me salió, que es atrás, abajo cuadrado Si lo haces bien, lo matas en 10 segundos Listo, un flowes de victory ya tenemos Perfecto chavalín, perfecto tío Bueno, realmente no marquean como yo porque ahí ya me robaron un flowes de victory Pero no importa, la onda es hacerle dobles flowes a Jansun Y bueno, y liquean con una fatality Si cuando están peleando con Jansun nos quitan un flowes de victory Como ahora, justo cuando dice finishing ponen pausa y selección de personaje Y no te cuenta como batalla perdida Es como una trampita que hacemos Bueno, voy a ir peleando, voy a acumular algunas fatalities y los flowes de victory Y voy a mandar directamente el salto cuántico a Jansun para no perder tanto tiempo Bueno, hasta que por fin llegamos a Jansun Tengo que hacer dobles flowes y fatality Acuérdense que anteriormente también teníamos que hacer un acumulativo de 3 flowes victory y 3 fatalities Así que vamos a ver que onda, si tenemos suerte Un pequeño delay ahí Un pequeño delay Perfecto Vamos a ver si se aleja mucho No, joya, no está tan lejos Delay, delay, para que no brequee Si brequea, estamos en el horno Bueno, casi la perdemos Ahora voy a hacer la fatality No le voy a mostrar porque a youtube le molesta que haga fatality Listo muchachos Con fatality hecha Ya desbloqueamos la pelea Contra shade clásica Así que prepárate para la pelea Preparate Bueno, esta shade Tira abanicos como gitana Vamos a ver Y la cosa sería apretar pausa E ir a selección de personaje Ahora se viene lo chido Este bug A mi me gustó mucho Es la pera limonera Los personajes que podemos elegir que está buenísimo No saben todavía que estoy hablando Es Scorpion Johnny Cage con el trajecito este Que tiene el smoking Cyrax Smoke Y quizás Sindel No sé, ustedes investigan Los demás personajes Casi todos los personajes que varían Tienen Raiden Baraka Pero vamos a ver De qué estoy hablando, ¿no? Ponemos el traje normal de Cyrax Y ahora se viene lo chido Amigo Ahora se viene lo chido ¿Se imaginan? ¿Qué pasa? No sé si lo voy a poner en el título Más o menos para spoilear A ver Ta-tan, ta-tan Has descubierto un combate secreto Preparate Jansun Bueno, fíjense Hasta ahora no pasa nada Hasta ahora no pasa nada Jansun aliade, amigo ¿Lo vieron? Mirá Un Rain Verde Un Rain verde Pero la onda es Si Jansun Me Se me copia a Cyrax Copiate a Cyrax Que yo quiero que se transforme en Cyrax Que es Chabón El Cyrax verde Es una genialidad Pará, pará, pará Jansun se levanta con el Dale, chabón Convertiste en Cyrax Ahí está, mirá Miren esto Cyrax Aliade, amigo No Cyrax Abortire Qué buena onda Qué buena onda Me encanta Y yo quedé transformado en verde Pero ahora se me va Me parece, ¿no? Creo que se me va el efecto Se me va el efecto Feminazi Ahí está, listo Vamos a poner a Scorpion Para que vean A mí me encantó Lo descubrí al bug Y me encantó Vamos a poner el trajecito Como un nomás Que también Queda muy vistoso Queda Muy fachero Muy chido Bro Es la pera limonera Para los que no saben Lo que es la pera limonera Acá aprendemos de todo, amigo En España La pera limonera Es lo mejor De lo mejor De best De best De best Yo me dejo pegar Porque Jansun Tiende a ser el primer ataque Que es el que se transforma A ver Y yo le meto la trabita también Ay, ya La trabita Para no meterle un combo largo Y que se levante con el wake up De transformarse Este, ¿no ves? A ver Ahí está Miren este Scorpion Es un Scorpion Verde Chabón Está muy bueno A mí me gustó Espero que ustedes también Estén flipando Chido Miren Jansun con pelo Modo streamer Dale Vamos a cambiar A ver, mirá la princesita Princesita verde Vamos a tirar un focho Un focho Vamos a tirar un focho Vamos a tirar un combo Está listo Vamos a poner a Johnny Cage Le quiero seguir mostrando Acá los trajesitos Era este El alternativo Para cambiar el traje Yo hago pausa Y bueno Y corro para el costadito Pausa Estar Y elijo Si no tenés esa opción Es porque no tenés El Mortal Kombat Complete Edition Obviamente esto funciona Para La Play Para la Xbox Y para PC Quiero que vean El color Es horrible Es horrible Pero está bueno Johnny Cage verde Johnny Cage pelado Dale No, no No, ese no Smoke también está bueno Mirá, está buenísimo Está buenísimo Chabón Espero que quiero Se le vaya al efecto Así le hago La trabita Transformate en Johnny Amigo No me pegués Desgraciado Ahí está Ahí está Mirá Parece No sé Gene Carly ¿Viste con el trajecito? Ay, no me salió Combo Bueno Eso sería todo Muchacho Ah no No sería todo Esto no termina acá Esto no termina acá A ver si le puedo mostrar A algún otro personaje Que me acuerde Sapsir Urugan Smog ya lo vieron Y Sindel Vamos a mostrar Ah no Es Sindel no Kenji Kenji es negro Mirá Le voy a mostrar a Kenji Nomás El último Kenji Kenji Vamos a ver Vamos a ver a Kenji Y les quiero mostrar La otra parte del bug Que lo descubrí también Así de casualidad Y puede que haya otro bug Pero no me arriesgué a nada Y lo probé una sola vez No sé si vuelve a salir Che Kenji Nadie Mirá Mirá Freddy verde Papá Está repodrido Ese Freddy Bueno Te vas a destransformar Que quiero que se transforme Kenji Tenés un momento Una trabita amigo Bueno Una patada Puede ser Un golpe Sos ciego Pero dale amigo Ponete onda Zairac verde Amigo Me encanta Pero ahora no Tira red Amigo No le pegué una piña Dale Yo quiero que se transforme En Kenji En negro Perdón eh Por hacerla tan larga Pero esperen Esperen que esto Va a estar buenardo Bueno ya fue Después pruebenlo ustedes Vamos a lo chido Vamos a menú principal A ver si sale Me pasó una sola vez eh Vamos A entrenamiento Práctica Esto le va a salir Solamente si está en play Y acá elegimos Por ejemplo Scorpion Y Zab Zero No Vos elegí el personaje Que quieras A ver si pasa Si Mirá Watch Mirá guachín Viste Le peleás A un oponente Invisible Y aunque Tac Tac El tipo le hace Los combos Al rival Invisible Que crack Si ponés Seleccionar De personaje Y volvés A elegir Vos elegiste Al que quieras Y el rival Va a ser invisible Lo que no probé Es si saliendo De una Y antes de entrar A entrenamiento Hacemos una Torrecita O sea Si salíamos Del bug Y vamos acá A combate Torneo Y si tenemos Un rival Invisible Eso no lo probé Vamos a poner Romato Y vamos A chequear esto Vamos a chequear Esta data A ver Yo no lo probé De una A ver si hay rival Invisible Puede que sí Puede que no La verdad Lo dudo mucho O sea Hay que hacerlo Sin pasar por El entrenamiento Para que salga Me parece No No Listo Y bueno Muchachos Para que Vamos a ir Con los saluditos Voy a ir poniendo La música De fondo Espero que les haya gustado Este bujecito A mi Fuera de joda Es uno de los que Más me gustó Y es el más difícil De hacer Para hacer Flowers Victory Acuérdense Que si Jansun nos toca Y nos roba El Flowers Victory Tenemos que apretar Pausa Obviamente Ganar la pelea Apretar pausa Cuando dice Finishing Y volver A intentarlo Así infinitas veces Hasta que no salga Vamos a mandar Saludos Muchachos Saludos a Demax Nadie Absolutamente Nadie Jesus Minuto 1.55 Todos los combos Son iguales Pa 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 Pura Ahí No llegó Ahí Va sin H Amigo Ahí va sin H Porque es una Onomatopeia Es como una expresión De dolor Y llegó Le falta la tilde Pero no pasa nada Las tildes Están perdonadas Se viene el salto cuántico Para ver A quien elige El bot En los saludos De los comentarios Que ¿Cuál fue el video? El de Kano Bueno Acá estamos Acá volvimos Vamos a ver A quien elige El botardo De los que comentaron El video anterior Que fue el video De Kano 3 2 1 Satran Satran Bueno Estos serían Los saluditos Para Cristian Villa Soriano Saludame Jesus Obvio amigo Un saludito Jairo Sebastián Ami Que dice Striker Che Alto capo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Meu Dios Me confío Juan Pablo Saludame Jesus La bestia Sos un crack Fiera Number one Gracias amigo Un saludo para usted Nesit Chem Nosito Mira Machu ¿Cómo es que sabes Jugar con todos los personajes? Yo solo sé jugar Con Johnny Cage Es práctica Chao Y yo sé jugar con varios Porque si no me aburro Si utilizo siempre Los tres Los únicos tres Que sé manejar bien Y al Y al Lundine Y un Pac-Man Amigo Amigo ¿Cómo sos tan capo Jugando al Mortal Kombat? ¿Cuáles son tus tips Para jugar bien? Hice un video Hice dos Tres videos No sé cuánto hice Dando tips Fijate Revisá uno Creo que De los videos Se llama Será la bestia Buscá en la pestaña Que dice tips Y más cosas Algo así Pestaña no Perdón Lista de reproducción Ahí está Un saludo Y todo bien Aleja te amo Aleja te amo Corazón Diablos Este muchacho La ama En serio Darwin Antonio Espinosa Rucalbaba Lo dije re bien ¿O no? Papi Jesus Haz Mirá Haz Qué capo Así se escribe Haz amigo Uno con el personaje Que menos Se te debe usar Saludos Y ya hice Con el que menos Se me va a usar Con CyberSapsino El otro no veía Si cual es Si no lo van a elegir Saludos Darwin Bacter Guión bajo X Dice Aprendo más acá Que en la escuela Gracias amigo Un salutito Espero que las enseñanzas Te sirvan en la vida Esteban Amarilla Vamos Jesus Crack Como siempre Gracias amigo Un saludo para usted Ramiro Arce Sos un crack Te mando saludos Yo también Un saludo Chavalín Y eso sería todo Muchachos Espero que hayan disfrutado El video Yo me divertí mucho Haciendo como siempre Haciendo los videos Lástima que Uy se hizo re largo Dios mío Se hizo re largo Eso sería todo Comenten Así me ayudan Con el algoritmo De YouTube Que viene funcionando Bastante bien Ya somos 18 mil Bestias Mortaletas Aparte Queda un registro De Hace cuánto Comentaron ustedes Y qué cantidad De suscriptores Éramos Y eso está bueno Para decir Mirá Yo los sigo De cuando éramos 18 mil No más Igual Me parece 18 mil Una cantidad Enorme de gente Bastante Bueno Ahora sí Me voy Nos vemos mañana Vemos mañana Vemos con ese Vemos Con el reto 300 De la princesita Kitana Así que Sin nada más Que decir Ni nada menos Me fui Hasta La próxima No más Tres 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 ¡Gracias!